El gobierno de Aragón va a invertir casi 19 millones de euros para reforzar la ciberseguridad en la administración. Además prepara el anteproyecto de la que será la primera ley cloud de Europa. Lo ha anunciado la consejera Maru Díaz-Huesca durante su visita al Centro de Proceso de Datos en Hualca. Estamos en el cerebro informático del gobierno de Aragón. Aquí se guardan todos los datos que la administración tiene de los ciudadanos, de ustedes. Son más de 500 servidores físicos y casi 2.500 virtuales. Ahora algunos de estos datos se van a subir a la nube, a Internet. Y para decidir cuáles y sobre todo para protegerlos de los ciberataques, el Ejecutivo Aragón está preparando una ley cloud. Para guardar fotos o documentos, muchos utilizamos a diario la nube. Ahora también quiere hacerlo la administración pública. Subir información que almacena en estos servidores del Parque Tecnológico Hualca. Nunca será información sensible de los ciudadanos, pero para protegerla y decir que se almacena en Internet, el gobierno de Aragón prepara una ley cloud. Una apuesta verde, una apuesta por democratizar, una apuesta también porque sea un proceso seguro y por ser la primera región en Europa que tiene una ley cloud. Vamos a ser pioneros en este tipo de tecnología y espero que esto nos permita también atraer a más sectores privados en este trabajo. La ley que podría llegar a las Cortes para su tramitación a finales de año tendrá un proceso de participación ciudadana e incluirá una carta de garantías. Que recogerá todas las medidas de protección de los datos de la administración o del sector público que se suban al cloud público y también los compromisos de protección y de tutela que el gobierno de Aragón adquiere sobre ellos. Y para reforzar la ciberseguridad, el Ejecutivo Autonómico va a invertir casi 19 millones de euros en los próximos tres años. Un dato, en Aragón en un solo día se producen hasta 178 ataques informáticos.